Queremos hacer en cuatro pasos muy rápidos. Arrancamos entonces por el paso número uno. Paso número uno es la mise en place. Abrimos dos latas de arvejas. Tenemos tomate, lo cortamos en tiritas nomás. Tenemos acá cebolla verdeo, puerro, un poco de perejil, jamón crudo, huevo, manteca y ajo. Nada más. Qué bien, qué fácil, muy bien. Productos rápidos, fáciles y que todo el mundo tiene en su casa. Es la mise en place del día de hoy. Pasamos al paso número dos. Paso número dos. Tenemos sartén caliente. Vamos a pasar a empezar a cocinar. Ponemos manteca. Manteca que vaya vertiendo un poquito. A la manteca le vamos a agregar un poquito de ajo. Ajo que tiene un poco de aceite de oliva. Sí. Vamos, ahí. No quiero mucho ajo tampoco, quiero sentir un poquito. Le voy a agregar un poco de oliva justamente para que no se nos queme la manteca. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí está, mucho sabor. La manteca, el oliva y el ajo va a dar muchísimo sabor a este salteado. ¿Qué vamos a hacer? Antes que se pase la manteca vamos a agregar primero que nada las arvejas. Las arvejas. Ahí está. Perfecto. Ya se las doy al sopro. Ahí vamos a saltearla. Claro. Mantecas y arvejas es una combinación muy, muy rica. Bien. Eso es buenísimo. Una vez que ya están todas bien emmadurnadas en manteca. ¿Hay que cocinar bastante las arvejas o no hace falta? No. No, están listas. No, están listas. Las latas las puedes comer así directamente también. Ya está. Muy bien. Así que por eso simplemente darles un golpe para que les llegue la manteca a todas las arvejas. Sí. Buenísimo. Le agregamos cebolla de verdeo, le agregamos puerro. Qué rico, viejo. Está bueno, ¿eh? Es muy bueno esto, muy rico. Un salteadito. Así no va. Esto es un salteado rápido. Pensaba que este realmente es un salteado para en cinco minutos estar comiendo. O sea, es una receta express. Es hiper expressito. Sí. Salteamos un segundo nada más. Agregamos ahora sí el jamón crudo. ¿Cómo le gusta el jamón crudo? Ven acá. El jamón crudo me gusta. Que aparte todo el mundo lo tiene así cortado. El cubito. El cubito. ¿Qué más? En casa yo por las dos siempre me lo dejo preparado. Me imagino. Si no, no podés hacer recetas fresh, ¿sí? Ahí está, claro. Bueno, una vez que salteamos esto, vamos a hacer esto. Mirá, hacemos un hueco en el centro. Ajá. Sí. Esto tiene que estar bien caliente. Y vamos a agregarle el huevo. ¿Por qué hacemos esto? Porque yo quiero justamente que el huevo, que lo voy a pisar un poquito. Para. Un minuto. ¿Esto es todo paso uno? Paso dos. ¿Esto es todo paso dos? Paso dos. Si esto es todo paso dos, yo puedo en el medio. Total, el paso dos parece que es un paso, ¿viste? Va el paso dos, Rodrigo. ¡Un paso! Tengo piernas largas. ¿Qué le falta? Bueno, entonces, ¿qué le pusimos? Pusimos arvejas, le pusimos cebolla de verde hoy, le pusimos puerro, le agregamos jamón crudo, hicimos un hueco en el medio y ponemos huevo. ¿Los huevos ya batidos un poquito? Huevos, los batimos un poco, le agregamos ahora sí, sal. Sal. Los compra así él. Un poquito de sal alrededor. Perdóname, los huevos batidos son parte del mismo paso dos que empezó antes de Fradega. Sí, Gerardo. Paso dos, paso de agregar huevos. Es un paso largo. Qué linda que la receta es fresa, ¿no? Porque se fresa, sí. Bueno, le ponemos poquito de pimienta. Y ahora sí, una vez que le agregamos pimienta, que no teníamos al caballito, vamos a empezar a revolver. Y revuelto. Y revolvemos. Es un huevo revuelto esto. Mirá cómo se va formando ya. Buenísimo. Le dejamos quieto un minuto, revolvemos. Claro. Quieto otro minuto y revolvemos. Y así lo que vamos a lograr es que se empiecen a quedar pedacitos de huevo por todos lados, que luego, una vez que ya empezamos a ver que ya estamos, tipo, al 50% del huevo cocido, empezamos a revolver todo. Perfecto. Y ahí está. Todo lo caliente que yo quería hacer ya está listo. Seca rico. Paso número dos. Está listo. Terminado. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Acordate, hoy tenemos dos chelencos y vamos a cocinar una paella así. Tremenda. Caramba. Y todavía vamos a poner la receta express. Karina, entra esto. Ahí va. Siempre entra, Gerardo. Vamos a ver el paso número tres. El paso número tres es muy sencillo. Una vez que ya tenemos todo cocido acá, yo quiero que quede medio babea así que no lo voy a secar del todo. Ah, perfecto. Apagamos el fuego. Sí. Agregamos los tomates que teníamos cortados en bastones. Muy bien. Muy bien. Le agregamos un poco de perejil por arriba. ¿Cuánto color? Perejil muy fresco que queda bueno, le da más color y le da sabor, obviamente. Le agregamos, sí, un poquitito de sal al tomate. Mezclamos bien, el paso número tres está terminado. ¡Qué bien, Rodri! Muy bien. ¿Viste? Muy bien. Pasamos entonces al paso número cuatro. El número cuatro simplemente es servirlo. Servirlo. Claro. Tenemos un plato. Mirá que platazo. Hay pasos muy largos, pero hay pasos muy cortos. Cuatro es un plato. Qué caro.